Arcadia no es mi nombre real, es porque es la nave del Capitán Harlock, es un anime profundamente libertario porque el chiste de Springfield era que son todos estereotipos, el americano promedio, el Flanders hay mucha gente que se piensa que los animes tienen los ojos grandes porque ellos están acomplejados por tener los ojitos achinados no, eso es una concepción muy racista que no es cierto, vuelve Terminator, vuelve Rocky, vuelven los cazafantasmas, etc, etc Star Wars, ese juego, yo nunca jugué League of Legends, creo que de hecho hizo mucho daño al mundo gamer perdón a los que sean aficionados al League of Legends porque si te das cuenta Pikachu hay veces que dice pica pica, que quiere decir atención, luego también pica pi ahora te voy a tocar las jaleas muy buenas a todos, bienvenidos a señores y amigos, el día de hoy tenemos con nosotros a Pablo Arcadia del canal Protocultura que si no lo conocen tiene un canal interesantísimo de cine, videojuegos, etc un canal que es una maravilla, que además está teniendo un crecimiento espectacular muy buenas, Pablo, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y bueno, gracias por la presentación Te quiero felicitar personalmente y delante de todo el mundo porque tus cifras han mejorado una barbaridad y te lo mereces, yo creo que es premio por el esfuerzo, la constancia y el trabajo duro y eso es algo que siempre es de agradecer Bueno, bueno, muchas gracias, yo creo que sí, de a poco también igual hay otros factores que también ayudan un montón aprender un poquito ese el fino arte del clickbait también ayuda y no podemos negar, nobleza obligue y lo voy a hacer acá, te voy a hacer pasar vergüenza en público a tu señora le debo mucho también, que me ha ayudado, me ha dado una mano enorme así que también, sí, sí, también hay un montón de factores que me han ayudado a que este 2020 y 2021 Protocultura por suerte ha despegado finalmente después de tantos años pero todo llega, todo llega Yo también crezco a costa de mi señora, así que no, no te preocupes Mira, Hugo Buenas Vicky Bueno, mi canal principalmente nació para hablar de cosas, cosas que nos gustan a los frikis anime, cine, ciencia ficción, eventos, convenciones, artistas relacionados con todo este mundillo y con los años fue mutando hasta, bueno, hasta que de repente más o menos en 2015, 2016 empezó como un recambio cultural muy notorio en el mundo del entretenimiento y yo empecé a dedicar mis videos a Epa, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué nos cambiaron esto acá? ¿Por qué nos meten este discurso político acá? Y eran cosas que por ahí hasta principios del 2010 no se veían y de repente, bueno, el canal se empezó a dedicar bastante a eso aunque no dejo de, por ejemplo, cubrir estrenos voy al cine, sigo yendo a las privadas, yo estoy registrado como crítico entonces a mí me invitan a las funciones para críticos de cine y sigo hablando de las películas, de los estrenos a los que asisto sin dejar de lado, bueno, todo este tema de la batalla cultural que se ha convertido, ha tenido también un, tiene ahora un rol muy importante también en el canal porque, porque la batalla, a ver, dentro del mundo cultural y esto vos lo sabes muy bien es el terreno, es el campo de batalla principal en lo que es la puja política y social que tenemos en esta última década La verdad que a mí me da pena, tío, porque yo cuando voy al cine o cuando veo una serie, yo lo que quiero es entretenerme no quiero que me sermonee ni que me dan película esa película es política ni de un lado ni de otro y no es una cuestión de que ahora mismo está en auge o es más hegemónico el progresismo y sobre todo he notado la cultura de la cancelación que es uno de los temas que me gustaría que me ayudes a desarrollar porque ha habido varios casos, como el de Gina Carrano que ha sido muy notorio, Chris Pratt, ha habido varios ejemplos en los que cuando se han posicionado políticamente pero no a favor del partido demócrata no a favor de estas ideas progresistas han sido cancelados y se les ha apartado y yo creo que es un drama porque es una vergüenza que haya personas que pierdan su empleo por tener unas sensibilidades políticas distintas a las de la mayoría También ha ocurrido a la inversa, por ejemplo ahora, no sé si fueron ahora durante el fin de semana Vicky me comentó que iban a ir a ver El Escuadrón Suicida porque James Gunn, el director de esa película hace más o menos dos años y pico en 2018, 2019 se filtraron unos tweets va, se filtraron salieron a la luz unos tweets de hace más o menos 10 años de 2010, por ahí donde el tipo hacía chistes extremadamente desagradables que implicaban cosas sexuales con niñitos pero niñitos muy chiquitos y fue, bueno, brutalmente cancelado todo el mundo lo repudió como esto no de humor no tiene nada o sea, de negro tiene todo pero de humor no tiene nada y de repente, bueno Disney lo vuelve a contratar para ser guardianes de la galaxia 3 y la Warner ahora le da de hecho cuando lo cancelan Warner lo toma le encargan al Escuadrón Suicida cuando ven que el tipo estaba teniendo apoyo de la gente en Disney dijeron no, no, bueno te volvemos a contratar para ser guardianes de la galaxia 3 y aquí no ha pasado nada pero qué casualidad el tipo es súper progre ultra anti-Trump y se prenden todas las cuestiones de Black Lives Matter justicia social y todo entonces es muy selectiva la cultura de la cancelación uno puede tener a ver, hay fotos de James Gunn en fiestas donde está bien son todos adultos aunque es turbio que estén las chicas y muchachos vestidos como bebés con chupetes vestido de bebé y él disfrazado de cura está bien son adultos disfrazados y jugando no deja de ser medio turbio igual sumado a el humor que él maneja y cómo él se maneja con este tema de los chistes sexuales con niños chiquitos entonces cualquier otro tipo o sea a Gina Carano la cancelaron por muchísimo menos a cualquier otro que por ahí sea de la vereda opuesta en lo que es políticamente hablando la posición política lo han cancelado por mucho menos que eso entonces es muy hipócrita lo de la cultura de la cancelación y muy eso selectivo como el feminismo para algunas mujeres estamos para otras no o para otras no es tan grave que la hayan violado o que la hayan hecho algo claro y es lamentable y sigue pasando y lo peor de todo es que los progres te van a decir muchos en la prensa por ejemplo aquí en Argentina pasa te dicen y en Estados Unidos también no, no en realidad la cultura de la cancelación no existe es más bien una cultura de la responsabilidad de que te estamos haciendo responsable de tus actos y es como bueno pero es un tweet que tiré hace 10 años igual ojo esto lo quiero aclarar yo no estoy a favor de la cultura de la cancelación bajo ningún aspecto por más que James Gunn haya hecho los tweets pedo perdón lo dije en voz alta o de esa índole por más que los haya hecho yo no estoy de acuerdo de que nadie lo dejen sin trabajo lo mismo con lo que pasa con Johnny Depp Johnny Depp perdió a Jack Sparrow en Piratas del Caribe que para él significaba un montón de dinero ha perdido muchísimo prestigio aquí hubo un caso bastante señalado en una asociación feminista que ante un caso de un maltrato lésbico o sea entre una pareja lésbica también dijeron a la chica que lo sufrió que dejara de publicarlo por redes sociales porque contribuía a invisibilizar el maltrato sistemático que sufren las mujeres a manos de los hombres vamos a hacer una referencia al Homer Romero en Hispanoamérica que tienes ahí atrás y recientemente un video tuyo de que habéis recuperado vuestros actores de doblaje originales para los insumos si si por suerte han vuelto menos Marge que está muy muy mayor Nancy a quien quiero mucho yo los conozco a ellos por eso también les tengo mucho cariño todas las veces que han venido a Argentina a convenciones me ha tocado trabajar con ellos yo tengo muchos años de trabajar en en eventos y en convenciones hasta que hasta que a mí me cancelaron en 2018 y tuve la suerte el privilegio de convivir con ellos trabajar con ellos en el escenario mostrarles mi ciudad salir con ellos y surgió como una amistad muy bonita y entonces bueno ver que hayan recuperado porque todo esto surgió cuando ellos perdieron las voces se convirtieron como en estrellas de ir a eventos porque la gente les guardaba cariño de toda la vida yo he visto gente pero con el actor de Homero Humberto ponerse a llorar cuando lo escuchaban en persona y lo veían ahí porque Argentina es uno de los países más simpsonmaníacos del planeta de hecho la película en 2007 creo que salió la película fue el país donde más recaudó en taquilla porque fue todo el mundo a verla así que sí culturalmente acá los simpson son los son todos así que volver a escuchar las voces de siempre suma está bien que los escritores siguen siendo igual de malos las temporadas nuevas no son tan buenas pero por lo menos es como que sentir un sabor algo que te recuerde al clásico ¿qué opinarías de la flanderización y progetización del personaje de Lisa Simpson? es terrible lo que han hecho con Lisa la han convertido en la voz de la razón de la familia porque en su momento era la voz de la razón la neutral la que piensa las cosas fríamente y la convirtieron en una en un pichón de feminazi de colegio público una progre de manual que solamente sabe seguir corrientes por moda y Lisa no era así originalmente no era así se convirtió así a partir del capítulo en el que ella se vuelve vegetariana que es el capítulo de que Homero quiere hacer una barbacoa con un cerdo que el cerdo se va todavía sirve todavía sirve hay que correr al cerdo a partir de ese momento que es un capítulo donde casualmente está de invitado Paul McCartney y McCartney aceptó participar en ese capítulo a cambio de que Lisa para siempre sea vegetariana y para siempre se quede como progre entonces dijeron bueno si lo dice Sir Paul McCartney vamos a hacerle caso y la verdad que fue cada vez de mal en peor hay un episodio anterior de las primeras temporadas donde donde Lisa le escribe participa de un concurso de poemas o de relatos por el patriotismo para un día de la patria muy importante gana el concurso y la mandan a la ciudad capital a ir al congreso a dar frente a todos los políticos y gente de todo el país su poema y cuando ella llega a la capital ve de cerca un montón de actos de corrupción que le rompen el corazón la vemos llorar diciendo yo creía en esta patria yo creía en un montón de cosas y después termina sacando un poema donde dice que son todos un asco que son todos unos políticos corruptos y todo y es tan diferente o sea volver a ver ese capítulo hoy en día es tan distinta a lo que es la Lisa de después que la verdad que da mucha rabia de hecho hay un capítulo en el que arman la casa de los capítulos recientes de los últimos diez años arman la casa un lugar donde se juntan las programadoras las developers de redes y de sistemas y son todas chicas que son también el estereotipo de la feminista de sistemas todas súper delgadas todas tatuadas con los pelos teñidos con mechones de colores piercings por todos lados anteojos de esos en punta y si quieres ser una de nosotras Lisa te tienes que teñir y le tiñen un mechón de pelo y ella se siente toda Homero habla y cuando él habla todas dicen ¿por qué está el tipo este acá diciéndonos cosas? y verla convertido en eso es la verdad que no me destruyeron a la intelectual de la familia porque Lisa era la intelectual de la familia de todas formas en los Simpsons hay una crítica a la cultura de la cancelación y sobre todo una crítica a como los medios de comunicación se cargan la imagen de alguien y luego no se retractan en aquel capítulo en el que contrataban una niñera que era universitaria que era feminista por cierto y que cuando Homer Homero en Hispanoamérica la está llevando a su casa ve que se había sentado encima de una Venus de caramelo y el ir a cogerla piensa que le tocó el culo cuando lo hizo molado la jalea la jalea de Venus y es ahora te voy a tocar la jalea y después incluso le hacían una película en televisión retrato de un pervertido se llamaba la película y era el tipo súper violador súper turbio y es terrible hay un momento donde le están entrevistando a una chica en un típico programa de cotilleo donde dice no sé quién es ese Homero no lo conozco nunca he tenido contacto con él pero se pone a llorar y la otra dice tranquila tus lágrimas es toda la veracidad que necesitamos y es tan real es tan real o sea que Dios da rabia porque muchos años está entre las tantas predicciones de los Simpsons los Simpsons predijeron las acusaciones falsas y la cancelación y eso del llanto con escucharte llorar me alcanza yo te creo hermana luego también hay otro capítulo que también es bastante premonitorio que es en el que va el señor Vance a hacer una donación a Yale y se encuentra con unos robots NPCs que repetían todos lo mismo si no recuerdo mal ese es un poquito más moderno ese capítulo y también son todos Social Justice Warriors Ultra Progress y todos programados parecen y estuvo bueno la verdad que para ser de los capítulos más nuevos metieron una crítica bastante interesante cada tanto algo rescatable puede haber el tema es que no están esos capítulos que te cambian la vida como lo eran los capítulos de antes eran muy reflexivos eran eso muy reflexivos habían capítulos donde Homero y Marge se planteaban cosas de pareja de verdad tenían conversaciones en la cama algo que en un documental de los Simpsons resaltaban mucho es como son la evolución de los Picapiedra los Picapiedra te planteaban conflictos de por ahí conversaciones que tenían Pedro y Vilma pero con los Simpsons se los veía había algo que nunca se vio en la televisión que era la pareja conversar en la cama por ejemplo es de noche y ellos dos tener una conversación de almohada de marido y mujer hablando de los hijos o hablando de qué nos pasa y eso los Simpsons fue súper innovador era muy humano todo a modo de caricatura pero era muy humano y tenían cosas muy icónicas ahora simplemente es Homero es simplemente un retrasado y es saber qué cosa de retrasado va a ser y ya no es más tonto antes por ahí era medio tonto pero siempre destacaba la nobleza y lo mucho que se sacrificaba por la familia ahora simplemente es haciendo cosas de estúpido y es como si por ahí una vez tiene gracia pero ya después de 20 años no y era también como una parodia de la familia típica americana y se ha llevado al extremo al ridículo se han exagerado mucho los personajes y eso no está mal sin embargo el personaje de Apu por ahí sí que molesta a la progresía porque de cómo vas a hacer un estereotipo de un hindú pero sin embargo de un americano promedio sí puedes y ahí se ve bastante la hipocresía el personaje de Lisa Simpson también me recuerda un poquito lo que hicieron en Family Boy con el personaje de Brian Griffin que también lo han ridiculizado bastante lo han vuelto muy progre y también en esa serie se critica la cultura de la cancelación cuando él pone un tuit supuestamente racista y comienzan a cancelarle sí sí se tira un tuit entra al cine y para cuando sale de ver la película está todo el mundo avisándole digo estás muerto estás en una lista negra es terrible es terrible también en el episodio en el que justamente el episodio que se cruzan con los Simpsons no sé si lo has visto maravilloso ahí sí me cayeron lágrimas yo soy muy sensible con algunas cosas ver a padre de familia y a los Simpsons juntos me mató y también es Peter que saca una tira en el periódico una tira humorística y lleva es un tipo que lleva a la mujer y la tira en el local y dice se me rompió mi lavadora y es como chiste muy así y dice no no pero tú ofendieron a gente de internet y se tienen que escapar de la ciudad y por eso terminan en Springfield también ahí critican dicho sea de paso creo que ese fue el mejor capítulo de los Simpsons en mucho tiempo porque justamente fue producido por los de padre de familia y escrito por ellos pero sí lo de Brian Brian es se ha convertido en lo progre lo progre pero también lo parodian bastante porque lo hacen quedar a veces bastante como ridículo de te preocupas mucho por ser progre y todo y sin embargo es muy hipócrita en un montón de otras cuestiones que tiene una cita con una chica afroamericana y empieza a decir me encantan los niños me encantaría coger un montón de niños llevarlos a una plantación para que puedan jugar felices y luego dice la chica no sé qué de la cultura afroamericana dice me encantan los negros me encantaría llevarlos a una plantación si pudiera poner una isla y mandar a todos ah no 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 perdón perdón es genial es muy muy bueno sí eso es genial luego hay capítulos muy tristes como cuando Homer tiene que despedirse de su madre que se queda sentado en el capó del coche y sin embargo es que estas series en origen un poco la esencia que ha mantenido Showpark criticaban a todo el mundo y no había ningún problema podían meterse con todo el espectro ideológico con todas las culturas hay un capítulo de los Simpsons que se critica muchísimo a Brasil que se critica mucho los países tercermundistas y sin embargo cuando han tenido que pasar por el filtro de la corrección política han perdido esa esencia ese humor y han estropeado un poco las series que es por lo que creo que Showpark todavía se mantiene en ese lugar porque mantiene ese punto picante y en cambio los Simpsons ya no se encuentran y South Park yo creo que es la que mejor se ha mantenido de todas las caricaturas de que vienen esas caricaturas para adultos digamos que vienen de aquellos años aunque éramos todos menores de edad cuando salió South Park originalmente y la veíamos igual es la que mejor se mantiene y por suerte sigue adelante ahora hace un par de días anunciaron que para Paramount Plus firmaron un contrato y vienen 14 películas de South Park de acá hasta 2026 va a haber un montón de nuevos capítulos y nuevos contenidos de South Park que en caso de sacarlos de la televisión de Comedy Central van a estar en Paramount Plus así que bueno South Park sigue teniendo su sitio ¿no? su lugar pero sí yo creo que ¿sabes qué? como fan de los Simpsons que amo a los Simpsons yo creo que Padre de Familia ha sido la evolución para mí de los Simpsons al punto de que cuando dejaron de gustarme o sea los capítulos viejos nunca me van a dejar de gustar pero dejaron de gustarme los nuevos sin embargo Padre de Familia se mantiene bastante y South Park también es una lástima que los Simpsons se haya perdido yo creo que es porque por los equipos que tienen South Park sigue teniendo los mismos guionistas los mismos productores los mismos autores siguen a la cabeza mismo en Padre de Familia en los Simpsons no han cambiado de guionista a lo largo de todos los años y hay un montón de cosas que también se han perdido del contexto por ejemplo que ahora en 2021 el director del colegio sea un excombatiente de Vietnam ya no tiene sentido hacer chistes del excombatiente de Vietnam porque pasaron 50 años tiene más sentido que sea un excombatiente de Afganistán en todo caso o que el abuelo sea el excombatiente de Vietnam entonces hay un montón de esos estereotipos ah eso ahí me había olvidado porque el chiste de Springfield era que son todos estereotipos el americano promedio la mamamo de clase media el Flanders que es el evangelista fanático el hindú que es el extranjero que trata de abrir un negocio el italiano que tiene un local de pizzas el italiano mafioso el viejo que es el el magnate que es el que le importa solamente el dinero y es un el esqueleto que vive ahí en su mansión y negrea a sus empleados y todo el borracho el bar donde están todos los borrachos entonces yo creo que los estereotipos y esto es un comentario por ahí medio polémico pero los estereotipos son necesarios porque son son necesarios para poder tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos cuando nos ponen un espejo delante si nos quitan ese espejo de delante yo creo que es una ingeniería social muy peligrosa porque es como que si no hay estereotipos entonces somos todos iguales y al hacernos a todos iguales se pierde el chiste de la identidad y de poder reírnos de nuestra identidad yo fíjate que creo que los Simpsons empezaron a perder calidad no no tanto a raíz de cuando hacen pro realiza porque al fin de cuentas era un personaje más del elenco sino cuando se demuestra que Seymour Skinner era en realidad Armin Tanzania y que estaba suplantando la identidad de Seymour y luego también con aquel yo creo que ahí empieza a perder bastante y luego también cuando deciden eliminar a Moth Flanders ya empiezan a renovar los personajes que yo entiendo que a lo mejor era necesario por meter un punto de frescura pero es que creo que el cambio fue a peor pero vaya ese capítulo para mí a mí no me gustó porque un personaje que era icónico de repente resulta que no que era un impostor y que había sido un rebelde en la juventud y también cuando empezaron a meter continuamente a sostenerse en los invitados ¿no? si viene el cantante tal el actor tal que antes era muy esporádico y estaba mucho mejor hecho porque por ejemplo ellos lo que hacían era traer un famoso para ser la voz de un personaje nuevo no era que el famoso aparecía ahí dibujado como apareció Paul McCartney bueno el de Barry White estuvo muy bien pero cuando que metan al famoso en sí era una cosa por ejemplo el capítulo que Lisa se enamora del maestro de escuela del señor Bergstrom que hacen chistes con que es un señor judío vestido de cowboy y que eso no podría ir históricamente inexacto es Dustin Hoffman en el doblaje y era muy gracioso porque hay un montón de secuencias donde hacen pequeñas referencias a películas de Dustin Hoffman cuando la maestra de Bart lo quiere seducir y está el plano de no sé si has visto la película El graduado la película que lanzó la fama de Dustin Hoffman donde hay un plano muy conocido de la pierna de la mujer haciendo un triángulo apoyada y él en el medio del triángulo diciéndole señora usted está tratando de seducirme y lo reproducen en la serie y hay un montón de cositas el capítulo de Michael Jackson también buenísimo majestuoso excelente que de hecho lo quitaron en el servicio de streaming donde están las temporadas de los Simpsons quitaron el capítulo de Michael Jackson porque salió el documental ese de HBO y no Michael Jackson cancelado y es como pero hay otros personajes en los Simpsons que también han sido cancelados hay dos capítulos donde sale Bill Cosby y Bill Cosby está bien ahora lo liberaron pero Bill Cosby confesó que drogaba mujer que les ponía cosas en la bebida a las mujeres y a ese no lo cancelan entonces yo la verdad que no sé qué tiene en la cabeza esta gente ¿deben los estadounidenses hacer anime o mejor que se lo dejen a los japoneses? no los gringos no como lo dije en el video los gringos no saben de anime yo creo que a lo sumo y si mal no recuerdo que alguien en el chat me corrija Avatar el del último maestro del aire creo que era canadiense no era gringo no era yankee era creo que canadiense o de por ahí pero no era de Estados Unidos y es un estilo bastante anime a la hora de hacer los dibujos el tema es que desde fines de los 90 principios del 2000 que los japoneses están desesperados por meter el anime de lleno en América en el mercado americano y también al mismo tiempo los americanos quieren replicar el éxito del anime de alguna forma porque ven que es algo que es una fiebre por lo menos en el fin de los 90 a principios del 2000 era una fiebre increyendo impresionante entonces esas dos cosas estuvieron muy mal porque los japoneses perdieron la identidad al querer producir algo más para exportación que crear y simplemente ocuparse de crear y los gringos dejaron de lado el cartoon el típico cartoon americano para querer copiar el anime entonces ambas cosas salieron mal yo creo y hay un montón de dibujos de americanos que no quieren hacer quisieron hacer bueno avatar ben 10 bueno un montón ahora sacaron esto lo de crunchyroll que da vergüenza ajena la verdad es terrible y quieren copiar el estilo de anime y no no con hacer los ojos grandes no alcanza el anime tiene algo muy particular la forma en la que animan los japoneses es muy particular el modo de trabajo que tienen de sacar un capítulo por semana los gringos te sacan un capítulo por día es imposible que la industria funcione igual el tratamiento que se le da al arte es totalmente distinto entonces no no los yankees se tienen que dedicar a saber traducir todo pero que que produzcan que recuperen su identidad en parte lo han hecho porque tanto en disney como en warner han empezado a relanzar caricaturas de los looney tunes o de mickey en el caso de disney con un estilo más bien antiguo que recuerda a los años mediados del siglo 20 cuando era como el videojuego caphead lo has jugado lo has visto el caphead ese estilo de dibujo tan particular tan gringo ese es el estilo de animación americana para mi excelente y quieren volver a esas bases muy bizarro todo muy absurdo y eso les sale de puta madre y ahí es donde se tienen que quedar bueno ni hablar disney bueno disney es muy bueno tiene sus cosas muy buenas también pero por ese lado bien pero por otro lado sacan esto hacen este trato con crunchyroll y la verdad que da vergüenza vergüenza es que hay una cosa de la animación japonesa que la hacen para compensar que utilizan menos fotogramas por segundo que es la expresividad del rostro y eso yo creo que los americanos no han sabido plasmar eso cuando vienen a un personaje y de repente le ves los ojos desorbitados el jadeo todo eso no lo saben hacer porque es que se requiere un estudio del rostro y de todo eso que por lo que sea no lo tienen es que los japoneses ya lo tienen incorporado culturalmente de hace mil años que desde que empezó el anime en los años fines de los años cincuenta con Astro Boy que los tipos ya saben cómo hacer para que solamente con los ojos por eso los dibujan tan grandes los ojos para la expresión y aparte porque era fanático de Disney el creador de Astro Boy de hecho era como un alumno espiritual de Disney y él lo consideraba un maestro Disney y por eso Astro Boy tiene la cara de Mickey en realidad no es que hay mucha gente que se piensa que los animes tienen los ojos grandes porque ellos están acomplejados por tener los ojitos achinados no eso es una concepción muy racista que no es cierto lo hacen porque emula el estilo original de Disney Pluto el pato Donald todos tenían los ojos así enormes y los tipos tienen justamente la expresión de la cara el brillo en los ojos los movimientos lo saben hacer muy bien yo creo que ni siquiera los de South Park cuando han querido parodiar al anime les ha salido del todo bien porque se piensan que simplemente por ahí sí personajes gritando con líneas kinéticas atrás que corren a toda velocidad y no el anime es mucho más que eso es algo muy japonés tiene una identidad muy propia por eso también en parte yo he dejado de ver por ahí animes más modernos porque producen mucho para exportación y me quedo mucho con la época del anime en el cual producían cosas para Japón para ellos para consumo interno del país y que cuando de repente cruzaba las fronteras y uno se encontraba con dibujos que eran alucinantes eran cosas que uno nunca esperaba ver en un cartoon americano un día estabas viendo no sé Rambo el dibujo animado de Rambo o de Robocop o de G.I. Show donde eran todos musculosos con armas pero nunca moría nadie y de repente veías caballeros del zodíaco donde se arrancaban los brazos un tipo que el dragón se dejaba ciego se arrancaba los ojos para que hace ciego le atravesaban el pecho a uno con un puño y bueno esas cosas te choqueaban y eso sumado no era violencia gratuita y esto lo discutí una vez con una mamá muy preocupada en un lugar donde yo estaba dando una charla y les digo no es violencia gratuita porque todo eso venía acompañado de un drama terrible cuando uno mataba a otro en caballeros del zodíaco era como perdió la vida pero ganó un amigo porque él antes de morir comprendió el valor de la amistad y la justicia y te dejaba toda una enseñanza de vida que te hacía valorar el personaje y por ahí el que acababa de morir era uno de los malos pero te lo reivindicaban al final y de repente a partir de ese momento era recordado como un bueno y esas cosas no no se veían en los dibujos occidentales entonces yo creo que por eso también nos pegó tanto eso lo noté yo mucho en Digimon Digimon la primera se mataban los Digimon entre ellos y no había ningún tipo de problema y cuando fue un éxito en occidente y sale Digimon 02 ya era un drama que se mataran ya no se podían matar entre ellos a pesar de que luego puedan renacer da igual ya no podían matarse tenían que darse claro y perdió mucha calidad dice podo muchas gracias detesto el uromanga y el gringo anime los nuevos cortos de Mickey Mouse a cargo del director de Storyboard de Dexter Paul Rudis es una maravilla concuerdo con razón yo creo que el cómic americano hay cosas que ya no se pueden sostener y te lo digo que a mí me encanta Superman Batman La Mujer Maravilla me gustan los X-Men bueno La Patrulla X se conocía en España en los cómics pero hay cosas que después de tantas décadas es difícil de sostener y que haya siempre que depender de un reboteo de universo la gente llega a un punto que se aburre y cuando hoy en día por ahí agarrás un cómic de X-Men o un cómic de Superman te referencian permanentemente a spin-offs y a otra saga y a otro para entender este diálogo tenés que ir a leer Aquaman número 34 y es como no quiero y lo que tiene el manga que de hecho para mí el manga siempre fue si bien me gustan los cómics americanos pero el manga fue mi favorito desde que lo conocí el manga empieza y termina y tiene una línea y adiós a lo sumo habrá un spin-off si Caballeros del Zodíaco tiene como tres spin-offs o cuatro pero generalmente el manga es una serie y el autor tiene su obra y leíste eso y ya está y después si querés leer otra cosa bueno vas y lees otra cosa pero no es que te tenés que leer todo para entenderlo las únicas que más o menos quisieron o en parte emulan un poco el cómic americano son las autoras de Sakura o sea las Clamp que sacaron en su momento unos cuantos mangas que estaban interconectados entre sí lo cual lo volvió muy molesto y fue en parte un motivo por el cual no me compré ese manga porque es como no tengo tanto dinero me tengo que comprar tres series para entender la historia la verdad que no pero generalmente para mí el manga es mejor por eso y porque es más una obra de autor el japonés tiene otra idiosincrasia el cómic no es como en América y no digo Europa digo América porque Europa es más parecido a Japón en ese sentido donde hay un cómic para cada demográfico el ama de casa tiene su cómic el empresario tiene su cómic el obrero tiene su cómic el niño tiene su cómic Europa es riquísimo en historietas en cómics en cambio América no en América se asocia principalmente a chicos o adolescentes y ya está a lo sumo hay un pequeño nicho para lectores más adultos pero pero es muy muy pequeño tengo manga de Pokémon ah mira tengo mucho manga de Pokémon ese es el de los 90 y las ilustraciones es que son brutalísimas si si lo conozco es la historia de Red no es de la serie es la historia más parecida al videojuego es que yo detesto yo detesto Ash hasta que si no puedo no lo aguanto en cambio Red me encanta sabes me flipa porque Red sí que es el personaje que se convierte en un maestro Pokémon y Ash es un inútil que no se sabe las ventajas de tipo que va improvisando y que a lo mejor consigue ganar una liga que solo tiene una cuando debería tener varias no cumple años abandona sus mejores Pokémon como a Charizard o como a Pidiot para coger Pokémon débiles hace cosas absurdas y y no me gusta y prefiero mil veces a Red fue tal el bombazo que hubo en América que dijeron ok tenemos que adaptar esto al público americano a ver Superman tiene 100 años y nunca envejece los Simpsons tienen 30 años y siempre se mantiene todo igual hagamos que a diferencia de cualquier otro anime donde los chicos crecen tienen familia mueren envejecen vemos a sus hijos pasa en todos lados lo cual le da por más que por ejemplo Dragon Ball Dragon Ball es súper fantasioso pero el hecho de que Goku crezca tenga familia los hijos crezcan te da una sensación más de cercanía lo sentís más real lo sentís más vivos a los personajes en cambio Pokémon que pasa en 30 años y sigue siendo un niño de 11 ¿dónde está el crecimiento del personaje? ¿dónde está el desarrollo? y aparte que es verdad nunca gana nada pero bueno igual te digo fui a ver la película el cine seguramente la has visto que se llama Pokémon Yo Te Elijo si es muy bueno que es como un remake de la primera temporada de la serie y estuvo bonita salvo la parte en la que Pikachu habla que bueno eso fue como en el cine pero fue bonito fue lindo revivir ciertas partes porque a mí te digo la primera temporada la disfruté un montón cuando termina y sale la siguiente y es como bueno y ahora tenemos 200 bichos más y es como no ya me aprendí el Poker Rap con los 150 no me voy a aprender otro Poker Rap con otros 150 y ahí la dejé de ver y seguí viendo por ahí solamente las películas las películas siempre me gustaron bastante se nota que le ponían más onda que a la serie sí a ver es que yo creo que las películas sí que buscan que el producto sea la propia película que es por lo que son buenas mientras que me da la sensación de que la serie lo que busca es introducirte los nuevos Pokémon que han introducido en esa generación para que te compres el juego entonces yo creo que eso explica la falta de calidad de todas maneras Pikachu sí que estaba pensado para que hablara en la primera temporada o sea cuando habla Meowth era porque lo que querían dar a entender es que todos los Pokémon pueden llegar a hablar lo que pasa que al final lo que hicieron fue crear un lenguaje de Pikachu porque si te das cuenta Pikachu hay veces que dices pica pica que quiere decir atención luego también pica pi o sea lo que han hecho es con las sílabas de Pikachu crearle una especie de idioma los videojuegos han sufrido mucho este tema de la dificultad ahora si un juego no tiene modo ultra fácil como todo te dicen que estás discriminando que no estás pensando en todas las capacidades de la gente y etc por ejemplo es muy criticado cuando salió por ejemplo el 2018 el Sekiro que es un videojuego de la época de los samuráis bastante difícil del creador de Dark Souls como no va a tener modo fácil que hay mucha gente que se lo compró y está muy frustrada y es como pero es un juego japonés y fue creado así lo siento anda a jugar otra cosa pero ahora si es como que los juegos te dan la fruta masticada para que sea un pasillo lo más pasillero posible pero sí ¿has jugado al Go? al Pokémon Go? sí de hecho es un juego que lo suelo reinstalar borrarlo cuando ocupa espacio y amagurro y luego otra vez y eso fue un fenómeno cada tanto vuelves sí hubo casos de gente que se metió en barrios malos a atrapar algo y los atracaron y les robaron el móvil ¿qué opinas de todos los remakes que está haciendo Disney en imagen real? ah y por cierto un inciso tenéis el link al canal de Pablo en la descripción del directo eso 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 ahí me ven quejarme mucho de películas bueno la verdad a ver el tema de Disney uff hay un montón de factores ¿no? en parte el hecho de que está el tema de distribuir las películas afuera y no solo Disney sino Hollywood en general ha sacado un montón de remakes porque en China ahora se convirtió en un mercado el cual ir a conquistar ¿por qué? porque hace no muchos años China se abre su mercado a traer cosas de otros países a nivel cultural los chinos no estaban acostumbrados a ver cine de Hollywood entonces es por eso que al abrir las puertas ahora en China por fin se estrenó Harry Potter por fin se empezaron a estrenar un montón de cosas que de hecho han arrasado en taquilla y es por eso que han empezado a sacar tanto remake y regreso de cosas viejas vuelve Terminator vuelve Rocky vuelven los Casas Fantasmas etcétera Star Wars Disney no se quiere quedar atrás con eso por eso compran Star Wars y sacan yo creo que el regreso de Star Wars cuenta también como remake de Disney el mismo Marvel son un montón de cosas que empiezan a producir y empiezan a apuntar directamente a China esto lo explican hermosamente en unos capítulos de South Park como lo único que les importa básicamente es quedar bien con el gobierno Winnie the Pooh creo que salió con Winnie the Pooh claro y a Winnie the Pooh lo meten preso en China pobrecito y la verdad que de los live action de Disney me resulta una forma de sacar dinero con algo que perdió la identidad perdió el estilo los creadores de las animaciones de los 90 tenían una autenticidad una personalidad muy particular como una película de menos de una hora y media o sea 85 minutos de una película yo me acuerdo que si hay mucha gente que te va a decir es porque creciste no yo me acuerdo y tengo patente lo que era salir del cine después de ver El Jorobado de Notre Dame o Aladín o La Bella y la Bestia y salir alucinado del cine y decir esto me cambió la vida y cuando fui a ver La Bella y la Bestia con Emma Watson me quería pegar un tiro en la entrepierna era una cosa insufriblemente horrible sobreestirado le agregamos 40 minutos más y se siente todo tan estirado tan artificial y con que una película con actores de carne y hueso se sienta más artificial que una película donde son todos dibujos ahí ya estamos en problemas y se ha perdido eso identidad expresiones lo del Rey León ha sido horrible horrible parecía un documental es como ver Rational Geographic pero con canciones y feo porque justamente volvemos a lo de los ojos grandes la caricatura la caricatura te permite hacer que un animalito se parezca más a un humano en cambio si al animalito me lo haces como un animalito de verdad me lo alejas de las expresiones humanas y me cuesta más empatizar entonces ese es el tema yo cuando veo a Simba llorar porque se le mataron al papá te rompe el corazón te mata te da pena en la animación pero en la imagen real no no que también es animación de hecho porque nos dicen es live action pero también es CGI es un CGI excelente ojo técnicamente me saco el sombrero digo es increíble los bichos se ven de verdad pero pero pierden el alma no se siente como si estuvieran vivos parecen animatrónicos más que por ahí de verdad en cambio el 2D dibujado ahí a mano por un gringo dibujando ahí con lápiz le da otra vida se sienten vivos los personajes al tener estas expresiones entonces ya desde ese estilo desde ese inicio los live action han fallado creo que el único que realmente me gustó y me gustó bastante fue la de Cruella porque le dieron otra vuelta de tuerca la convirtieron en algo más de la historia de una ladrona ambientado en los años 70 mucho rock de los 70 de Londres el estilo del arte pop que estaba de moda en esa época con los vestuarios creo que eso le sumó mucho a la película y la peli está muy buena está bien y es una protagonista femenina y sin embargo no le metieron feminismo los hombres son respetables o sea hay hombres buenos y hombres malos está buena genuinamente no parece como si Disney le hubiera metido su cuchara de ideología pero el resto la cenicienta que fue creo que la primera floja 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 la del libro de la selva estuvo bien estuvo bien dentro de todo sí bueno los animales también adolecen de lo mismo que el rileón de que igual pecaron de un exceso de realismo y eso los vuelve inexpresivos pero comparto contigo que la única así rescatable ha sido Cruella a pesar de que haya alguna cosa que me molestó un poco como que cambien a Roger y a Anita de raza porque Roger lo ponen de Irán o de Pakistán o por ahí y a ella la hacen negra pero más allá de eso que eso es un guiño que hacen a la inclusividad por lo demás es una buena historia y la verdad que es disfrutable y entretenida pero después el resto lo de La Bella y la Bestia fue Atroz El Rey León fue Atroz ¿cuál otra salió? Aladín Maléfica Maléfica o Aladín pero lo de Maléfica me gustó por ahí la segunda un poco porque me gusta la chica que hace de Aurora que es mi princesa Disney favorita y por ahí en la 1 en la 1 el fanning que estaba por ahí muy chiquita muy niña y no me gustó tanto es como que no que démela un poquito más crecidita por favor y ya en la segunda está más mujercita más mujer se me hizo más guapa pero Angelina Jolie está muy bien como Maléfica pero la película debería llamarse Buenéfica porque es buena en realidad y aparte también es la mujer que se hace mala porque un hombre la traiciona ¿no? y es como aunque los efectos están bien la vi en 3D en el cine y a nivel visual de puta madre eso no se puede criticar pero no como remake de La Bella Durmiente floja floja y lo de Aladín fue atroz lo de Aladín hacemos una película de árabes con rollo hindú es como ¿en qué quedamos? ¿es árabe o es en la India? porque el colorido los números musicales sí es muy bonito todo parece que estoy viendo una película de la India y sin embargo se supone que son árabes y le quitaron un montón de la identidad árabe que tenía la original en pos de ser políticamente correctos y de no ofender a los árabes y aún así la cancelaron aún así la cancelaron por apropiación cultural o sea que realmente es que siempre buscan contentar a gente que es incontentable quiero poner esto que lo busqué antes este es un fanart del Rey León imagino lo voy a poner sin audio eso sí esto es lo que debería haber sido el Rey León en CGI pero con las caras así claro sí 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 hubiera quedado mucho mejor mira Rafiki qué bonito claro claro sí son como los mismos pero pasados a 3D claro y el muñequito ves que está triste ese es es el Simba de toda la vida bueno a Scar le cambiaron la melena para que no quede como que el negro es malo Pumba lo destrozan Pumba lo convierten en un javelí de verdad cuando Pumba es un personaje súper icónico que tenía esa forma de barril no pero es que es parte de un montón de tendencias que desde que se pusieron de moda los reality shows todo te lo quieren hacer realista el reality show en televisión las caricaturas pasadas a real cuando se quejan de las mujeres guapas en el cine es que son cuerpos poco reales pero es que estoy yendo a ver al cine estoy yendo a ver una fantasía no estoy yendo a ver una realidad para ver una realidad voy a la calle o me miro al espejo es esa cosa de ahí no 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 se quejan de que en los videojuegos las mujeres ya no están con tetotas y súper guapas y eso es poco realista y es ofensivo para las mujeres pero como va a ser ofensivo que es un videojuego se supone que sea irreal el hecho de que sea irreal es parte del chiste se quejan de que la mujer maravilla es poco realista Gal Gadot pero que es una mujer que para balas haciendo así con las manos no es real desde el minuto uno que no es real entonces yo no entiendo de donde le saca la idea a la gente de que cuanto más real algo mejor no me lo explico eso ha dañado también la pintura porque la pintura también ahora tiene una corriente hiperrealista que yo lo que digo es sabiendo si está bien para ver la técnica del pintor lo comparto pero habiendo cámaras bueno ya ni cámaras profesionales no tienes que irte a una canon cualquier teléfono móvil de hoy en día te hace fotos en una resolución increíble que necesidad tienes de impregnar todo de hiperrealismo cuando eso mata la vena creativa del autor que puede ponerse a inventar cosas que no existen que es ahí donde se va reflejado también su talento el joker película progre o película que critica el progresismo es el gran debate el shocker es progre o antiprogre la película yo creo que la riqueza que tiene esa película que de hecho a mi me encanta a pesar de que digan no que es un remake de películas de Scorsese si todo lo que quieran pero justamente lo que tiene es esa cantidad de lecturas que es lo que la vuelve tan interesante a la película yo creo que cada quien puede sacar su conclusión nunca nos terminan de confirmar si lo que ocurre es un delirio de él o si realmente pasa y critica todo critica los progres y critica lo antiprogre también y creo que puede ser todo a la vez en esa película y por eso está tan buena que cada quien le puede dar su lectura al joker a mi me hubiese gustado respecto al joker que no intenten justificar tanto el hecho de por qué se vuelve malo porque a mi me gustaba el hecho de que sea malo porque si de que exista porque existe batman que el mismo lo dice yo existo porque existes tu se lo dice batman entonces realmente intentar darle una explicación a como llega a ser quien es lo veo algo que está de más porque a mi ya te digo me gustaba el joker que hace el mal porque si porque le entretiene porque es malo punto de todas formas si reconozco que es una gran película es muy entretenida está muy bien la interpretación es una auténtica maravilla pero por parte de todos y luego también tiene esa crítica que si que tiene un cariz social de que le recortan en medicamentos y llevan al municipio de Gotan al austericidio más absoluto lo cual provoca la revuelta de los payasos pero también te demuestra que a veces en ese contexto de revolución hay gente que se excede y hace el mar por el mar como la muerte de la madre de Bruce Wayne cuando le arrancan el collar de perlas que es una escena que le han traído muchísimas veces al cine y la verdad que si que es una buena película lo que pasa que ya digo a mi me gustaba el joker sin explicación ninguna no necesitaba que me digan porque es malo y dice Lord Reus muchísimas gracias un saludo Lord Reus lo peor de Aladdín es que el sultán cambia la ley para que Yasmin sea la primera sultana de la historia en lugar de quedar el protagonista como sultán o sea ahí la ley sálica pues tal ponen eso hay un momento que tiene una canción Yasmin que es cualquiera que es la canción de ya no me voy a callar más que es el típico eslogan feminista de ya no me quedaré callada y es como si en la película original Yasmin ya era súper audaz ya quería ya desafiaba la ley y era como y si bueno y si la ley no quiere que me case entonces no me caso con nadie y no me interesa hacer sultán no me interesa ser princesa y váyanse todos a la mierda y ella ya tiene esa actitud desafiante y sin embargo en la nueva le quisieron dar ese toque feminista moderno y quedó horrible quedó mal es que Yasmin sí que era una mujer empoderada sin necesidad o sea una mujer empoderada no una mujer poderosa yo recuerdo una escena en la que están de está el sultán viendo si se va a casar con Jafar o con Aladín y aparece cuando Aladín supuestamente todavía no se había revelado como que realmente era Aladín y aparece Yasmin y dice que hacéis tres hombres decidiendo sobre mi futuro y eso es la de animación antigua o sea no necesitan al hacer al personaje de Yasmin feminista porque era una mujer que se oponía a que decidan por ella ¿cuál sería tu top tier de animes más emocionantes? a ver animes más emocionantes bueno ya mencioné Caballeros del Zodíaco voy a mencionar algo moderno que me hizo acordar mucho que lo vi recientemente y me hizo acordar mucho a los animes clásicos es Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba que está en Netflix que se las súper recomiendo a todos me hizo acordar mucho a los animes de antaño donde era mucha sangre mucha violencia pero acompañado con mucho drama y con una banda sonora que también te pone los pelos de punta fui a ver la película del cine hace poco y me terminé también muy emocionado a ver apasionante bueno Capitán Harlock yo soy muy fan o sea yo me puse Arcadia no es mi nombre real es porque es la nave del Capitán Harlock y es este concepto que hay de este mundo donde reina la libertad donde todos los hombres pueden vivir con libertad de hecho el lema del Capitán Harlock es vivo libre bajo la bandera de la libertad es un anime profundamente libertario pero es y es de los años 70 donde es la historia de un pirata un pirata espacial que se revela contra un gobierno terrestre globalizado donde hay un gobierno central que controla toda la tierra y a él lo acusan de crímenes que no cometió y es un proscrito y él anda con su bandera pirata y la bandera pirata simboliza la libertad y también es muy emocionante lleno de aventuras y de acción tiene bueno hay mangas está el anime creo que el anime de los 70 está completo en youtube con el doblaje de España se consigue después top 10 bueno La Rosa de Versalles no sé si en España llegó el manga seguro porque yo tengo la edición española y bueno las películas de Makoto Shinkai vean cualquier película de Makoto Shinkai o de Mamoru Hosoda no consumo tanta serie actualmente pero si voy mucho al cine cuando hay una película de anime voy al cine las películas de Mamoru Hosoda son maravillosas como Summer Wars o El niño y la bestia que también es la historia de un niño que se convierte en hombre criado por una bestia ahora está por estrenar una película nueva que es una especie de resignificación de la belle y la bestia que se llama Belle Belle se escribe que ya el trailer nada más me puso los pelos de punta va a ser un peliculón sin duda la presentaron en Cannes ahora hace poco pero pero si esas películas las películas de Mamoru Hosoda también muy muy emotivas pero si me gusta el anime que tiene eso que son muy sentimental los japoneses son muy son genios para mi del melodrama es que lo tienen a flor de piel no han sufrido mucho con los años también se han mandado sus cagadas yo no soy de los que los progres que te van a decir porque el ataque terrorista que se cumplió ahora hace dos días tres días porque el atentado terrorista de la bomba atómica que le tiraron a Japón que los japoneses tenían lo suyo en la segunda guerra mundial torturaban gente secuestraban gente eran no estaban muy distintos de los nazis si en Corea y en Indonesia lo que le han hecho a Corea lo que le han hecho a Corea y a China una islita así lo que le hicieron a la enorme Corea y a la enorme China eran jodidos los japoneses eran bravos pero eso no quita que bueno que hay un montón de gente inocente que murió claro claro que sí pero los japoneses eran no por nada eran aliados de Alemania pero aún así yo creo que atravesar todo eso hizo que los japoneses sepan plasmar en sus obras de ficción el melodrama y el drama y por último los últimos dos capítulos de la serie de los 80 de Astro Boy que es la primera Astro Boy que salió a color es una historia que se llama el robot más fuerte del mundo y también es una historia apasionante de cómo Astro Boy se tiene que enfrentar con un robot que fue diseñado para destruir a los robots más fuertes de cada uno de los países y tiene un trasfondo también muy de identidad nacional y de y de cómo los robots tienen derechos y sentimientos que es es muy apasionante casualmente el robot que es creado para destruir a todos estos lo crea un jeque árabe así que bastante políticamente incorrecto ese va a ser el gran debate del futuro cuando se desarrollen IAS con conciencia que si crees que se puede hacer un personaje femenino bello y fuerte en videojuegos como Lighting de Final Fantasy hoy en día si claro Lara Croft sigue siendo guapa a pesar de que la han tratado de desexualizar yo creo que en los últimos Tomb Raider Lara Croft sigue siendo muy bonita tenemos los personajes de la saga Tales que son más estilo anime Tales of vienen desde la época de Playstation de Super Nintendo de hecho y siempre las hacen super guapas con muchas curvas hay chicas muy guapas y muy poderosas en el mundo de los videojuegos yo creo que donde más sufren es en los juegos americanos y es una verdadera lástima porque por ejemplo Abby de The Last of Us 2 que tanta polémica trajo porque la hicieron extremadamente masculina físicamente si lo hubieran hecho con un físico más realista de una chica una chica común o con curvas o un poco más agraciada femeninamente y me inventé una palabra hubiera quedado bien porque se nota que el personaje fue conceptuado para ser una chica por los diálogos por las situaciones que tiene y que la hicieron toda mamada de diseño nada más toda masculina en diseño porque uno está jugando no sé si ha jugado The Last of Us 2 pero está jugando y tiene unos diálogos y unos planteos de personaje que es como esto es muy de chica muy de muchachita joven haciendo típicas cosas de chica que me lo hagan con una muchacha toda musculosa me resulta hasta chocante entonces creo que eso afecta mucho al juego aunque igual el The Last of Us 2 yo lo sigo defendiendo como videojuego está muy bien y ella terminó siendo mi personaje preferido del juego pero pero si se puede y deberían y creo que bueno la la principal vía de escape es Japón hay que seguir jugando los grandes juegos japoneses por ejemplo ¿no? Aloy de del Horizon en el primer juego es bonita si la hicieron bastante des-sexualizada por así llamar en el segundo ya le hicieron más cachetona más gordita más masculina y sin embargo ahora la la meten a Aloy en el Genshin Impact que es un juego japonés gratis y le hicieron super kawaii toda con carita de niña y con curvas entonces los japoneses siguen siguen poniendo este vamos a llamar estereotipo que para mi los estereotipos no están mal por algo son personajes de ficción los personajes de ficción tienen que ser estereotipos o arquetipos de la chica linda fuerte y que el hecho de que sea linda delicada o físicamente no quiere decir que sea menos peligrosa o menos audaz claro mira mira por ejemplo en League of Legends hasta tanques como Leona son femeninas y luego tienes a personajes como Asse que es hasta vamos una feminista diría no me puedo creer que esté tan cosificada y las hacen femeninas y no por ello son peores de hecho hace como carries de las mejores luego un montón de support que tienes también por ahí en el juego como Sina también la han hecho involuptuosa delgada con sus caderas y está bien y no hay ningún problema y de hecho son personajes muy queridos lo que pasa que claro cuando ellas se meten a escuchar a progres de Twitter que ni siquiera van a consumir su producto pues es cuando arruinan todos los videojuegos porque realmente yo estoy convencido de que Anita Sarkisian el mundo del videojuego le da igual el mundo del comedy le da igual y simplemente es una feminista que ha buscado y su nicho y como ese caso te puedo poner muchos más y se ponen ahí escuchar a Blissy y a toda esa gente y lo que hacen es destrozar todas las sagas y todo todo lo que tocan y después ni siquiera como dices ni siquiera consumen el producto y respecto al League of Legends si no las hacen sexys se quedan sin cosplayers y si se quedan sin cosplayers se queda sin popularidad ese juego yo nunca jugué League of Legends creo que de hecho hizo mucho daño al mundo gamer perdón a los que sean aficionados al League of Legends porque desde que llegó justamente abrió la puerta para un montón de toda esta progresía y estas Anita Sarkisians del mundo de los videojuegos que quieren hablar de todas estas cuestiones del empoderamiento y del machismo todas las que se quejan de que el ambiente de los videojuegos es machista son jugadoras de League of Legends entonces es como que que pasa con esto estoy seguro que las mujeres que juegan en la comunidad online de Animal Crossing no se quejan de que haya machismo el problema es la comunidad tóxica del juego en cuestión y cuando algo se vuelve extremadamente masivo y se llena de gente indeseable también se vuelve masivo y cuando algo se vuelve masivo deja de ser un nicho y para mi pierde la gracia deja de ser friki cuando pero yo si juego al LOL y te voy a decir una cosa Pablo a ver si que haya gente que haga comentarios islamófobos o machistas en League of Legends viendo el nick es cierto pero te digo que yo como hombre me han dicho Noob Goafk Manco cuando juegas en comunidades de españoles quiero decir es lo que has dicho el problema es la toxicidad de la comunidad League of Legends no que sea la gente machista o sea de x cosa lo que pasa que vas a atacar a lo vidente y si te pudiesen ver la cara y llevas gafas te llamarían gafotas y si fueses gordo te llamarían lo que fuera simplemente como en el colegio porque es petiso porque es petiso porque es alto flaco gordo siempre va a haber un motivo por el cual insultar el tema es que lo usan como arma para para decir ay vean ven que machista es la industria de videojuegos y es como no el mundo de los videojuegos no o por ahora porque el dueño de una empresa abusó de una empleada es ese tipo al cual hay que erradicar del sistema no es que es un problema sistémico de todo el ambiente de videojuegos no no es la industria la que está en problemas a fin de cuentas los de Naughty 2 que son los que sacan Uncharted The Last of Us todo se quieren hacer los progres aliados feministas y la empresa empezó a caer en el momento en que echar a una mujer que es la creadora de Uncharted que de hecho Uncharted decían que era demasiado machista pero fue creado por una mujer y cuando la echan a ella pierde toda la identidad y sale el Uncharted 4 que no está tan bueno sale el The Last of Us que a los fans del anterior no les gustó tanto y se empiezan a meter todas estas políticas a partir del momento en el que la echan a Amy Hennig que era la creadora una mujer que tenía veintitantos años de experiencia creando videojuegos y que tanto hablan de la salud mental la depresión cuidar todo eso en entrevistas Amy Hennig dijo que estaba pasando una depresión horrible porque nunca había pasado tanto tiempo sin trabajar en un videojuego después de veintipico de años de creadora de videojuegos y por esa mujer deprimida a nadie se preocupa a nadie le importa claro como no se quiso subir al tren del feminismo a nadie le importa a ella a nadie le importa su ansiedad su depresión tanto que dicen que hay que la salud mental cuidar que no sé qué es puro postureo ¿qué opinas de la gala de los Oscar y de su fracaso en rating y de la caída? lo que ocurrió este año con los Oscar fue que el avión finalmente se estrelló pero que el avión viene cayendo viene de hace varios años y acá me voy a subir al DeLorean un momento y recordar que todo empezó a cambiar todo empezó a cambiar a partir de Las Torres Gemelas fue ahí para mí el gran punto de quiebre en nuestra cultura occidental fue con el atentado a Las Torres Gemelas a partir de ese momento y esto lo dijo un guionista que forma parte del Daily Wire con Ben Shapiro que es un pelado como se llama ahora bueno Kaplan con K Kaplan el tipo era guionista y durante todos los años 90 le fue muy bien a él escribiendo películas ganaba buen dinero vivía de guionista lo llamaban de varias productoras y estudios y de repente a partir de 2001 lo empiezan a llamar y le dicen bueno a ver me gusta tu guion pero ¿podríamos hacer que el malo sea el militar americano? ¿podríamos hacer que los malos malos sean el pentágono? y es a partir de este momento del momento de la guerra de Irak y todo en lo cual se empieza a poner de moda que Estados Unidos sean los malos de la historia y por eso yo en su momento aplaudí a Michael Moore no sé si te suena Michael Moore el documentalista el gordo de gorrita ultra izquierda yankee progre pero ¿qué pasa? él era progre en una época en la que ser progre de izquierda era políticamente incorrecto y él se subió a los Oscar en 2002 creo a tirar la mierda a Bush y a decir señor Bush está mal lo que usted está haciendo la guerra dirá que está mal Estados Unidos está mal y todo el mundo lo abucheó entonces en ese momento yo fui como con un par de cojones con dos cojones como dirían en España el tipo se subió y enfrentó a todo Hollywood de repente gradualmente a partir de ese momento empezó a ser cada vez más políticamente correcto tirarle mierda a Estados Unidos hasta el punto en el cual en los Globos de Oro en los Oscars etc subirse a recibir el premio y hablar mierda de Estados Unidos y hablar de la justicia social y de la izquierda y del progresismo te empezaban a aplaudir cada vez más al punto de que ahora te aplauden cuando alguien dice algo como lo de Michael Moore entonces en estos 20 años fue mutando todo esto y ahora llegamos a donde estamos ahora la entrega de los Oscars con menos audiencia de todas donde estaba nominada un monstruo de la actuación como lo es Glenn Close que hizo un peliculón un peliculón bastante antiprogre de hecho que es una elegida de familias de Netflix porque hay bastante contenido no tan progre en Netflix es que hay que afilar el ojo y elegir y sin embargo se lo dieron a una señora coreana que no conoce nadie pero es coreana y hay que darle cosas a los coreanos ya el año pasado lo que hicieron con Parásitos fue deplorable yo me quería matar lo que pasó con Parásitos que la película está muy bien todo lo que ustedes quieran pero la película no está buena no está buena cualquier película coreana es mejor que Parásitos perdón listo lo dije y habían películas americanas alucinantes para premiar de 2019 la de Tarantino el Joker Mujercitas un montón había incluso Mujercitas que es una película hecha por una feminista con una bajada bastante feminista de época y aún así la película es buenísima sin embargo no le dieron todo a negros y coreanos principalmente a coreanos y en los premios de lo que sería 2020 le dan todo de nuevo eligen darle todo a negros y a minorías olvidando el cine de Hollywood y se supone que los Oscars es darnos los premios entre nosotros entre los yankees y sí vamos a tenemos un premio a mejor película extranjera bueno está bien dénsela al coreano está bien se la merece todo lo que ustedes quieran o dénsela al europeo o al argentino o al mexicano pero esto ya viene mal hubo un año perdón hubieron como dos o tres años en la que mejor película y mejor director fueron todo el tiempo mexicanos y es como basta más aún la forma del agua que es una mierda de película perdón por mi francés antiguo de principio a fin es una mierda esa película y Guillermo del Toro ha tenido peliculones en el pasado porque el laberinto del fauno es un peliculón Cronos es muy buena el espinazo del diablo las de Hellboy ha tenido muy buenas películas en el pasado y sin embargo le dan esta porque es una oda al progresismo pero repugnante yo me aguanté las ganas de vomitar toda la película con la forma del agua y le dieron todo mejor director mejor película la de Roma por Dios también una cosa soporíferamente aburrida y cuando salió en Mank que es americana y también de Netflix también en blanco y negro sobre la historia de la vida del guionista de cómo escribió el ciudadano Kane no le dieron una mierda y le dieron a Roma todo porque no porque es blanco y negro tiene identidad que México que la chica de limpieza por favor no fue es vergonzoso lo de los Oscar te digo este año fue el avión que se estrelló pero ya venía derrapando y venía haciendo así turbulencia desde hace los últimos 20 años lamentablemente y se ha perdido yo creo que es parte de la caída de lo que es el reinado de Estados Unidos a nivel cultural de lo que fue el siglo XX y hay mucha gente que dice preparémonos porque este es el siglo de Asia Estados Unidos ya fue ya no es como no vamos a ver esa grandilocuencia que nos vendía en los años 80 Ronald Reagan donde Ronald Reagan al ser un tipo que venía del cine él era estrella de galán de cine él sabía la importancia de fomentar la cultura desde el cine y es justamente en los 80 donde llegamos al techo de los grandes héroes de acción el sentimiento patriótico Estados Unidos salvando al mundo y todo eso ya se perdió y lo digo con todo el dolor del mundo y aferrándome a que no sea así pero lamentablemente eso ya quedó en el pasado y ahora es asiáticos afroamericanos hablando de la maravilla de la izquierda y como los yankees son los malos que siempre fueron racistas y el tema es que si no dan un giro de guion la industria del cine de Hollywood se va a ir a la mierda y se la va a terminar comiendo China y Asia en general y la verdad que duele un poco porque bueno es con lo que crecimos es con lo que nos formamos la mayoría de los que venimos del siglo XX ya somos dinosaurios del siglo pasado pero bueno no, no hay que seguir reivindicando esos valores pero no podemos negar que Asia es gigante el poder económico que tienen es bestial y la calidad también porque ojo que el cine chino y el cine coreano son muy buenos son muy buenos pero acá vamos con el debate de la inclusión a mi no me importa que incluyan incluyamos a todo el mundo está de puta madre pero no me quites lo que ya está si hay lugar para todos porque para incluir a uno me tienes que quitar a otro no dejame a ese donde está que yo consumo al otro miro veré cine chino veré cine de de Spike Lee Spike Lee es un negro ultra de izquierda progre Black Lives Matter todo pero el tipo saca una película y yo el día del estreno la veo porque sé que es un cineasta de puta madre entonces hay lugar para todos pero no me quites a mis héroes no me quites a la bandera de Estados Unidos ahí flameando como toda la vida porque son películas que han funcionado han funcionado siempre pero bueno es parte de es parte de un plan acá viene la conspiración ¿no? yo creo que es todo parte de un plan hoy en Un Lord de Logroña amigos Pablo Arcadia de protocultura ¿por qué no llevo pantalones? y es por esto que los gringos deben seguir haciendo cartoon y no anime es genial qué genial gracias Podo qué grande pues nada muchísimas gracias a Podo por la viñeta muchísimas gracias Pablo por haber venido hoy ha sido un placer esta entrevista no nada de eso contento gracias por haberme invitado a tu canal estoy contento de haber estado acá que nos hayamos juntado a charlar nosotros así hoy y eso a los que les guste el cine las cosas de nerds como hablar de cómics de nerdeadas de videojuegos de películas y quejarnos de lo que es lo políticamente correcto que los invito a que me sigan en el canal en protocultura y en mi twitter para nada estar ahí al pendiente de las nuevas cositas que van saliendo y nos despedimos por hoy chao chao chao